A ver, pues aquí andamos de Culiacán, Sinaloa, frente a las cámaras, mi compa Servando Zeta, él es su amigo Cristian Márquez, su gente de rancho con la famosa banda. Le enviamos las travesías del Barbas, Arturo Beltrán, y va de aquí para allá, ¿ok? ¡Ok! ¡Árquenle compamele, sí! ¡Ay, no pa' mi amigo! ¡A los Z, a los Z! ¡A los Z! ¡A los viejos, compadlas! ¡Ánimo viejones! ¡A los viejos, compadlas! ¡Arriba a los finiqueros, 3! ¡Seguro! Autopista, Acapulco, Cuernavaca, los feos a un combo y marcaron la parada, y de broma pensaron en detenerse, venían construyendo Arturo, iba enfrente del combo. Esa gente venía fuertemente armada, fueron contratados pa' pegar al Barbas, todos eran desertores militares, tomaron sus posiciones, ya que el de madre empezó. Una camioneta de los gatilleros, le tapó el paso a los peos, no lo dejaron pasar. Se apostaron, pelearon hasta la muerte, le dieron tiempo a su jefe que se pudiera escapar. Adelantes el barba llegó refuerzos, como abeja pistolero, se empezaron a llenar. A los peos también le llegó el apoyo, se dieron gusto con todo, no los pudieron parar. Otra ocasión ahí en Tepoztlan celebraba, una posada pa' su gente de confianza, por los radios se empezaron a avisarles, ahí viene en Arracamadre un peloto en milita. Otra llamada pa' la gente de corbata, y un boludo de los feos le mandaba. Esa ocasión lo salvaron los millones, por el aire a los pelones, ese día se le peló. En el boludo si el barba se carcajeaba, y una bolsita pasaba pa' el escape celebrar. Un aeropuerto allá mismo por Morelos, los guachos lo recibieron, nomás lo vieron bajar. Una llamada los había alertado al aeropuerto, desde Misto el barba va a aterrizar. Un general con una mano extendida, el barba lo recibía, la atención le fue a brindar. El hombre estaba muy bien relacionado, y los que caía colgando los traía en su lugar. Si se ocupa por el aire transportaban, y por tierra en caravana siempre lo veían pasar. Por muy grande que se tenga el colmillo, la traición de un amigo es muy difícil de tantear. Te moriste como pocos se atrevieron, con respeto estos versos son para Arturo Beltrán. La travesía del barba Arturo Beltrán, su amigo Cristian Marquez y la famosa banda... ¡Ánimo mi amigo! Un aeropuerto Un aeropuerto Un aeropuerto